¿Quién es el robo? ¿Quién? ¿Una naranja o naranja o naranja? No es un rojo… Ito, ya es que… Ceniza… Recuerden que tiene para allá… ¿Falta ceniza y marrón que tiene? Discograban, colgábanse… Ceniza… Un, dos, tres, cuatro… Del otro… Siete… Un, dos, cuatro… ¿Condense para allá? 3, 3, 7 ¿Qué color falta? 2, 3, 4 Azul Negros, falta el negro En rojo, teniza Azul Teniza Falta el negro Azul Pero ya lo hay Color crema Falta el verde Bonita Porque el orejo El maíz deизión El color crema Crema, crema Crema Crema, crema ¿Quién tiene el negro? ¡Ay! Cecilia tiene el negro ¿Quién tiene el negro? ¿Listo? ¿El Mercedes? ¿Dónde está el Mercedes? ¡Mercedes! ¿El Mercedes? El primero ¿El Mercedes está el primero? ¿Vaya a verás? ¿El lado derecho? ¿Dónde está el verde? El verde ¿Está el otro de aquí? Nada ¿Está ala? Ahí tiene las indicaciones en la pizarra Vaya, ¿ya está ahí? Al lado, el carro verde está el corona, ¿verdad? Mitsubishi está entre el carro rojo y la ceniza Ya, pero ubicemos el último, ¿qué es? ¿Sierra? ¿Sierra? ¿Dónde está el Sierra? ¡Sierra, Sierra! ¡El carro verde está el corona! ¡Sierra! ¡Mata Sierra! ¿El Sierra está el último? Allá, el último Venga, siempre de acá ¿Quién? No ¿Quién va a ser el primero? Mirad que cada una de estas sea una posición para la zona o no, 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 vamos a ver No, pero ponganlo acá El verde El Coroala va al lado, el verde ¿Qué dice la otra? Al díaz, a la izquierda del B A la derecha, acá no ve a estar el Corolla A la derecha, acá no ve a estar el Corolla ¿Verdad? Venga Corolla 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 Corolla